Este próximo fin de semana se estará disputando la última fecha de la fase de grupos de la Copa Nacional de Selecciones Categoría Sub-15 de OFI. Es la quinta fecha de la primera fase de esta Copa 250 años de la ciudad de San Carlos. Copa ANCAP ante el Uruguay Natural, 21º Campeonato Sub-15 del Interior. Por la Serie A, Libre tendrá Artigas. Tacuarembó se enfrentará a Rivera el sábado a la hora 21 en el Ingeniero Raúl Goyenola de Tacuarembó. Por la Serie B, Libre tiene las colonias agrarias ya eliminadas. Juegan Salto ante Bella Unión. También el sábado a las 4 de la tarde en el Ernesto Dickinson de Salto, arbitrado por Terna de Paisandú, Robert Ledesma, Sergio Potstavska y Miguel Mateauda, los asistentes. Salto y Bella Unión ya están clasificados ambos a la siguiente etapa de la Copa. Solamente resta definir quién va como primero y quién como segundo en este enfrentamiento directo. Quien lleva la ventaja por ahora es el equipo de Bella Unión, que ganó uno, empató otro. Y Salto entonces deberá tratar de ganar este partido para llegar a sumar la mayor cantidad de puntos y esperar para cruzar a la siguiente etapa con el número uno del grupo. Por la Serie C, Gichón se enfrentará a Jung, partido que va a ir también el sábado a las 5 de la tarde en el Municipal de Gichón. Fraiventos ante Paisandú, sábado a las 7 en el Parque Liebex de Fraiventos. Por la D, habrá enfrentamientos entre Dolores y Nueva Palmira y Carmelo contra Mercedes. Por la E, Durazno ante Paso de los Toros. Por la F, Colonia ante Cardona y Centro Soriano contra San José. Por la G, Florida ante Las Piedras. Por la H, Valle y Ordoñez ante Sarandidelli. Por la I, Cazupá ante Tala. Por la J, Minas ante Zona Oeste. Serie K, Vergara contra Río Branco. Y por la L, Chuy ante Rocha.